Bienvenidos, amigos. Esta es la entrega número 21 de un total de 33. Estamos leyendo el itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura. Y ya vamos en el capítulo cuarto, ese capítulo en el que este santo doctor nos invita a reconocer todo lo que Cristo trae a nuestra vida dentro de ese camino de la mente hacia Dios. Concretamente, el capítulo cuarto empezaba, y esto lo leímos la vez pasada, con aquella pregunta de por qué tan poquitas personas realmente entran en sí mismas para descubrir toda la riqueza, todo lo que Dios nos ha dado. Y básicamente se trata de que vivimos distraídos, confundidos y seducidos. Distraídos de modo que no recordamos con frecuencia y con profundidad lo que Dios ha hecho. Confundidos porque la imaginación oscurece nuestra inteligencia. Y seducidos porque la concupiscencia pues extravía nuestra capacidad de percibir el bien. ¿Quién nos salva de esa triple tristeza, de esa triple frustración? Pues Jesucristo. Y ahí nos acercamos con fe, esperanza y amor, buscando que restaure lo que San Buenaventura llama nuestros sentidos espirituales. Vayamos al texto y veamos qué nos quiere enseñar en esta ocasión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De aquí es que la imagen de nuestra alma ha de revestirse con las tres virtudes teologales que la pacifican, iluminan y perfeccionan. Y de esta manera, la imagen queda reformada y hecha conforme a la Jerusalén de arriba y miembro de la iglesia militante, la cual es, según el apóstol, hija de la Jerusalén celestial. Porque dijo así, aquella Jerusalén que está arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. El alma, pues, que cree, espera y ama a Jesucristo, que es el verbo encarnado, increado e inspirado, esto es, camino, verdad y vida, al creer por la fe en Cristo, recupera, en cuanto es verbo increado, palabra y esplendor del Padre, recupera el oído y la vista espiritual, el oído para recibir las palabras de Cristo, la vista para mirar con atención los esplendores de su luz. Y al suspirar por la esperanza para recibir al verbo inspirado, recupera mediante el deseo y el afecto el olfato espiritual. Cuando por la caridad abraza al verbo encarnado, recibiendo de él delectación y pasando a él por el amor extático, recupera el gusto y el tacto. Recuperados los sentidos espirituales, mientras ve y oye, huele, gusta y abraza a su esposo, puede ya cantar como la esposa en el cantar de los cantares, compuesto para el ejercicio de la contemplación en este cuarto grado, que nadie la alcanza si no la recibe, porque más consiste en la experiencia afectiva que en la consideración intelectiva. Y es que, en este grado, reparados ya los sentidos interiores, para ver al sumamente hermoso, oír al sumamente armonioso, oler al sumamente odorífero, gustar al sumamente suave y asir al sumamente deleitoso, queda el alma dispuesta para los excesos mentales, y esto por la devoción, por la admiración y por la exultación, las cuales corresponden a las tres exclamaciones que se hacen en el cantar de los cantares. La primera de ellas nace de la abundancia de la devoción, la cual hace al alma como una columnita de humo, formada de perfumes de mirra e incienso. La segunda, de la excelencia de la admiración, que hace el alma como la aurora, la luna y el sol, conforme a la progresión de las iluminaciones que suspenden el alma, a causa de la admiración proveniente del contemplado esposo. La tercera, de la sobreabundancia de la exultación, la cual hace al alma rebosar de las delicias de delectación suavísima, apoyada del todo sobre su amado. Alcanzado esto, nuestro espíritu se hace jerárquico para subir arriba, hallándose como se haya conforme con la Jerusalén celestial, donde nadie entra sin que ella misma descienda primero al corazón por la gracia, como lo vio San Juan en su Apocalipsis. Más entonces desciende al corazón, cuando reformada el alma por las virtudes teologales, por las delectaciones de los sentidos espirituales y por las suspensiones extáticas, llega a ser jerárquica, esto es, purgada, iluminada y perfecta. Y así nuestro espíritu queda también adornado con los grados de los nueve órdenes, al disponerse, ordenada e interiormente, con los actos de anunciar, dictar, conducir, ordenar, corroborar, imperar, recibir, revelar y ungir. Actos que gradualmente corresponden a los nueve órdenes de ángeles, relacionándose los tres primeros de los mencionados actos del alma humana con la naturaleza, los tres siguientes con la industria y los tres últimos con la gracia. En posesión ya de estos grados, el alma, entrando en sí misma, entra en la Jerusalén de arriba, donde al considerar los órdenes de ángeles, ven ellos a Dios, que habitando en ellos mismos obra todas sus operaciones. Por lo cual dice San Bernardo al Papa Eugenio que Dios, como caridad, ama en los serafines, como verdad, conoce en los terribines, como equidad, se sienta en los tronos, señorea en las dominaciones como majestad, rige en los principados como principio, defiende en las potestades como salvación, en las virtudes obra como fortaleza, en los arcángeles revela como luz y en los ángeles asiste como piedad. Órdenes de ángeles, donde Dios es todo en todos, por la contemplación del mismo Dios en las almas, en las que habita, mediante los dones de su afluentísima caridad. Hay tanta riqueza de texto en esto que nos propone San Buenaventura, pero no nos perdamos. La idea fundamental está en que Cristo restaura nuestra capacidad de anhelar a Dios, de buscarlo y en cierto sentido de poseerlo, aunque sea como en semilla, poseerlo ya en esta tierra. Esa es la idea fundamental. Y cómo en esa disposición, pues nosotros realmente vamos encontrando nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera pertenencia, que no es esta tierra, sino que es la gloria del cielo donde están los ángeles. Así que, bueno, somos invitados a volver sobre este texto. Creo que es uno de los textos que merece ser leído o escuchado más de una vez para degustarlo y para reconocer cómo Cristo nos devuelve nuestra verdadera vocación, que es vocación de pertenencia a Dios y finalmente, vocación de cielo. Gracias por estar aquí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.